Este, mi pregunta es, conozco un familiar que es de la iglesia Pentecostés y ellos bautizan en el nombre de Cristo nada más porque dicen que son seguidores de Cristo y que a través de ese bautismo ellos reciben el perdón. No sé si es una forma correcta. ¿Bautizar en nombre de quién es la pregunta? Hay una base, Mateo. Permítame. Mateo 24, Mateo 28, 19, suegras, hermanos y hermanas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, aquí viene el problema. ¿Por qué hay iglesias que no bautizan así? Dicen que bautizar en el nombre de Jesús es la única orden. Bueno, ¿es cierto o no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que bautizándolos en el nombre del Señor, se arrepentían para, perdón, de pecados. Bien. ¿Cuál de las dos fórmulas es correcta? ¿Bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O bautizar en el nombre de Jesús? Las dos son correctas. El problema es cuál está de doctrina antecediendo a la anterior. ¿Por qué le explico esto? A ver, atiendan, suegras. Miren, el problema es el siguiente. Hay iglesias que creen que Jesús es el Padre. Que el Espíritu Santo es el Padre y que el Hijo es el Espíritu Santo. O sea, ¿qué? Así. No se entiende. Yo tampoco entiendo. Pero eso es lo que predica. Dicen que Jesús es el Padre y al mismo tiempo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre y es Jesús. Y Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Dicen que uno. Bueno. El problema es el siguiente, entiéndame. No es en nombre de quien bautizar el problema, sino si la Trinidad es verdadera o falsa. Esa es la pregunta de fondo. Respondo. Deuteronomio 6, verso 4, vea. Se la voy a responder. Esa es una buena pregunta. A mí me gusta responder ese tipo de preguntas. Deuteronomio 6, 4, ¿encontró o no? Escucha a Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor. Ahí está el problema. Que no han entendido este tema. En el hebreo la frase sería, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Esta palabra en hebreo, Echad, significa unidad compuesta. Es una palabra muy rara. Pocas veces aparece en el hebreo, en el idioma original. Muy pocas veces. Por ejemplo, en el 1.5 del Génesis aparece por primera vez la palabra Echad. Génesis 1.6. 1.5, perdón. 1.5. ¿Encontraron? ¿Encontraron? Les doy palo. Oye, hermanito, busquen en el primer libro de la Biblia, las suegritas buscando Géminis. Cáncer, Leo, Virgo, Scorpio, ahí buscando a Soroco por las suegritas. ¿Cómo así? Génesis, no Géminis. Génesis 1.6, ve 1.5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó, y fue dos cosas, la tarde y la. Yom Echad, un día en hebreo. Yom Echad, un día. Echad. Pero, ¿qué cosa hace el Echad? Aquí lo dice. Y fue la tarde y la mañana, dos cosas hacen uno. Esta misma palabra, Echad, aparece cuando Dios da origen al matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer, y ya no serán más dos, sino serán uno, y se librará de la suegra. ¿Entendió? ¿Sí o no? Ya, listo. Ya, aclarado. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y ya no serán dos, serán... ¿Qué? Uno. Uno, pero no dice el mismo. Mantiene su individualidad. El hombre sigue siendo hombre, la mujer más mujer. Individuales, puede ir él a trabajar a Texas, y el marido a Washington. Están separados, pero son uno. Pero no son el mismo, pues, hermano. O sea que la palabra Echad significa unidad de compuestos. Para que haya unidad, tiene que haber más de un elemento, porque una cosa es la unidad, y otra diferente es la unicidad. Por eso esas iglesias se llaman unitarias, o unicitarias, porque creen que Jesús es el mismo que el Padre. Ahora miren, Jesús en cierta ocasión dijo, el Padre y yo. Pero no dijo, somos el mismo, dijo, uno, somos. No dijo, somos el mismo. Ese es el problema de estos panas, que son igual que los testigos de Jehová. Las iglesias unicitarias tienen ese problema de comprensión. Una vez yo me encontré con un testigo de Jehová, que me dijo, la Trinidad no existe. Bueno, ¿por qué? La palabra Trinidad no está en la Biblia, me dice. Ok, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es cierto. Pero la palabra Biblia tampoco está en la Biblia, y sin embargo la están usando. Se llama Escritura, no se llama Biblia. Biblia es el nombre que le dio a este bendito libro, la historia. La historia. ¿De dónde viene el nombre Biblia? De la ciudad de Biblos, en el Imperio Fenicio. Había tres ciudades grandes. Sidón, donde estaba la viuda de Zarepta de Sidón. Tiro y Biblos. Y de ahí viene la palabra Biblia. De ahí viene la palabra Biblia. De una ciudad fenicia. Ahora escuche. Bendita Biblia. Ahora mire, escuche. Esta palabra Ejad, vuelve a repetirse en el Juan capítulo 17. Cuando dice el Señor Jesucristo. Padre, te ruego que todos ellos sean Ejad. Uno, no dice el mismo. Sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú y yo. Yo en cierta ocasión me topé igual con un testigo de Jehová, que con esos testiguines me agarro y bien lindo. A mí me encanta agarrarme con los testigos. El problema es que como ya saben dónde vivo, no me vienen a buscar. Porque ellos te fichan y dicen, no, no, no vayas, no, ya los puse en apuros a más de uno. Cuando tú analizas el bautismo de Jesús, dice que Jesús entra a las aguas. Sale de las aguas y el Padre habla. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y al instante el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. ¿O no? Listo. Entonces, estos no entienden. Yo le digo, ¿qué me estás diciendo? Que Jesús era un ventrílogo capaz de hablar con el estómago. Y engañó a la multitud cuando la voz en realidad vino de arriba. Entonces vino del estómago de él. ¿Cómo puede ser posible? El Padre estaba hablando. El Espíritu Santo desciende y el Hijo está abajo. Cuando está muriendo Jesús, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y si el Padre era el mismo, ¿cómo es eso? Es más, la Trinidad aparece en el Apocalipsis. Dice que había un trono establecido en el cielo. Delante de él había siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Y el Cordero viene y se acerca al Padre. Ahí está, en el mismo cielo. El candelabro del Espíritu Santo. El Padre en el trono y el Cordero que viene a tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y en el libro de Daniel dice, Y vi a un hijo del hombre, hijo de Adán, significa hijo de humano, que se acercó al anciano de Díaz. Ahí está. Vea que Jesús no es el Padre, ni el Padre es Jesús. Son uno, pero no el mismo, pues. No es lo mismo decir, y ya no serán más dos, sino uno, que decir, serán lo mismo. No es lo mismo. Porque cuando tú te casas con tu mujer, no te vuelves siamés, que es un siamés. Están colados con una parte del cuerpo. ¿Has visto los bebés siameses? Y hasta eso serían uno, porque cada cual tiene su propia alma. Estarán unidos por alguna parte del cuerpo los dos bebés al nacer, pero cada cual tiene su alma, tiene su propia forma de pensar, tiene su propio mundo interno. Vea, hasta esos dos, vea, son uno, pero no son el mismo. ¿Entendieron, hermanos y hermanas, y en especial suegras? Bueno, mal le vale, si no ya saben, o son burritos o están endemoniadas. Yo le voy a preguntar sobre el versículo que está en San Juan 14, 8, cuando dijo Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Volvemos al punto de la pregunta anterior. Volvemos al tema. Se lo voy a hacer más complicado para que me entienda. Siéntate un ratito y después van a preguntar. Ahorita esperen. Dejen responder. ¿Por qué los judíos bautizaban en el nombre de Jesús y no en el del Padre y del Espíritu Santo? Aquí está la respuesta. En el Hechos de los Apóstoles, nadie se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie. Todos se bautizaron en el nombre de Jesús, pero aquí hay una razón. Eran judíos. Segunda razón. ¿Por qué? Porque todo judío conocía ya al Padre. Y todo judío conocía al Espíritu Santo desde el Génesis 1, 2, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El problema del judío era reconocer al Hijo. Pero el gentil que está en la selva... ¡Bunga, bunga, bunga, bunga! Metido en medio de la selva, ese no sabe que hay un Padre, no sabe que hay un Hijo, no hay Espíritu Santo, no sabe nada. A ese hay que predicarle. Mira, bunga, bunga. Tú no eres hijo del mono. ¿Ok? Dios te creó y ese Dios es el Papá Dios. Él envió a su Hijo. Y luego de que su Hijo murió y resucitó, envió al Espíritu Santo. ¿Me entendiste? Sí. Ahora entonces te vas a bautizar en nombre de ese Padre que acabas de conocer, en nombre del Hijo que acabas de conocer y del Espíritu Santo que vas a recibir. ¿Ahora entendiste? Ese es el punto. O sea, esto del Padre Hijo y del Espíritu Santo se aplica más al gentil que al judío. Porque el judío ya sabe quién es el Padre. Ya sabe quién es el Espíritu Santo. El problema del judío siempre fue el Hijo. Porque al bautizarse por es identificarse con... A ver, se lo voy a llamar. Al bautizarse por es identificarse con... Simple. El judío se identifica con el Padre y con el Espíritu Santo. El problema es que no se identifica con Jesús. Por eso se bautiza en el nombre de Yeshua. Porque lo está aceptando como Mesías en ese momento. El gentil, en cambio, no sabía quién era el Padre que... ¿Quién habrá creado el mundo? Debe haber un Dios ya. Debe ser la Pachamama, la Madre Tierra, el Inti, el Sol. ¿Quién habrá creado? Pero cuando tú le predicas la verdad, ya sabe que el Sol no lo creó. Ya sabe que la Tierra no es Dios. Dios, que el Tigre no es Dios, que el Elefante no es Dios, que la Vaca no es Dios. O sea, que Dios creó todo eso. Ese es el Papá. Me bautizo en honor al Papá. Ahora el Papá manda un Hijo. Me bautizo en honor al Hijo. Y ahora el Hijo envió al Espíritu Santo. Me bautizo en honor al Espíritu Santo. Ahí, ahora me entendió. Bautizarse por es relación con. Es por eso. Ahora, escúcheme. Ahora, las iglesias que bautizan en el nombre de Jesús, tampoco lo hacen mal. Pero tienen que primero entender que en Jesús está la plenitud de la Deidad. La plenitud de la Divinidad, dice en Colosenses. Ahora, cuando Jesús habla, tiene ese diálogo. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Oye, le dice. El carácter del Padre está en mí. ¿Quieres conocer al Padre? Mírame a mí. Eso lo está diciendo. No habla de mostrar físicamente. Sino que Jesús representa en carácter, en eternidad, en todo, al Padre. O sea, ver a Jesús es entender el carácter del Padre. Porque lo que es el Hijo refleja al Padre, el Padre al Hijo. ¿Me dejo entender? ¿Aclarado? Espero. Si no sos testigo de Jehová ya. Gracias. Gracias. Gracias.